Fondo muy especial que subyace de realmente esa colaboración que siempre mantenemos con las administraciones públicas, en este caso con la oficina verde del ayuntamiento, que se trata de una iniciativa que yo creo que es esencial y básica y en la cual los profesionales a los que representamos, los que estamos agrupados aquí en este colegio, pues tenemos muchísimo que decir. Yo creo que la ingeniería en su conjunto lo que trata siempre es de mejorar la vida del ciudadano, trata de aportar soluciones para conseguir esa tan ansiada sostenibilidad y no cabe duda que todas las medidas que se ponen en marcha a través de la oficina verde tratan precisamente de conseguir esto, de hacernos una vida más fácil, de hacernos una habitabilidad más confortable y que a su vez podamos contribuir, no solo mejorar nuestra habitabilidad, sino contribuir a mejorar el medio ambiente, nuestro entorno, pues con todas esas medidas de eficiencia energética, que en definitiva van a servir de eficiencia energética también para todos. Se trata precisamente eso, de una colaboración público-privada, una colaboración con la mirada siempre puesta en la mejora de la sociedad y algo que nosotros como colegio profesional y como profesionales, pues como técnicos, tenemos que ser capaces de trasladar a la ciudadanía en su conjunto. Por eso, por lo que yo creo que se pone de manifiesto en que los profesionales hoy en día, y lo vengo repitiendo de forma bastante asidua, no solo basta con que seamos unos magníficos profesionales a nivel técnico, sino que además a su vez tenemos que tener esa conciencia, esa responsabilidad social, ¿no? Pues para tratar de mejorar todo lo que está en nuestro entorno. Y una de nuestras actuaciones principales es precisamente dar a conocer a nuestros clientes, a la ciudadanía, a los vecinos, todas las iniciativas, todas las subvenciones, todas las ayudas, todas las actuaciones que se pueden realizar en el ámbito de la rehabilitación energética en las viviendas y que seamos transmisores de todas esas iniciativas, que por supuesto agradezco y felicito al Ayuntamiento de Madrid por llevarlas a cabo, ¿no? Que seamos transmisores de todo eso y que esa información llegue de una forma nítida, clarificada, que sea bien argumentada, bien explicada, utilizando nuestra parte, nuestra visión técnica y sobre todo también, como hemos dicho antes, nuestra visión esencial. Hoy se van a presentar, yo creo que es una jornada muy interesante, que va a participar pues tanto gracias del secretario técnico del colegio, como Elizabeth, como José, de la oficina verde, que esperemos que sea de gran utilidad, de gran ayuda y por supuesto sí que decir que el colegio, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y todos los profesionales que formamos parte de él, pues seguiremos colaborando en este tipo de iniciativas, dándole impulso, porque entendemos que esto es bueno y beneficioso pues para la sociedad madrileña en su conjunto y para la española por supuesto también, así que agradezco el que estés hoy aquí con nosotros y espero que sea muy fructífera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias José Antonio por la presentación, como bien ha dicho nuestro decano y para aquellas personas que estén conectadas y no me conozcan, soy la responsable de los servicios técnicos del colegio. Entonces mi participación va a ser muy cortita, apenas 10 minutos, espero no correr porque me embalo mucho hablando y lo mismo hasta lo utilizo en 5 minutos la termino, así que espero, espero pausarme un poco en mi presentación, porque en realidad lo único que quiero dejar claro son las ideas principales, el objetivo principal de esta jornada es presentar las ayudas por parte de la Oficina Verde. Entonces nada, empezamos. ¿Empezamos? ¿Se escucha con eco, Fernando? No sé por qué, es que yo me escucho por el ordenador y por el micrófono. Ahora ya está bien, no, se sigue acoplando. A mí no me importa, no sé si a los compañeros que nos están molesta un poco, pero de todas maneras a la página, ah ya, no sé si se puede mejorar. Está desactivado. Bueno, vamos a seguir, esperemos que se corrija ese pequeño problema técnico. Bueno, empecemos. El papel del técnico en la rehabilitación energética residencial. Solamente hay que ver que el Parque Inmobiliario Español consume más del 30% de la energía total que se consume en España, pues para comprender la importancia de la rehabilitación energética en nuestros edificios. Además, actualmente, el 95% del sector inmobiliario en España se construyó antes de la última modificación del Código Técnico de la Edificación, que fue en el año 2007, que fue el que introdujo mejoras importantes en la eficiencia energética. Esto nos hace ver la necesidad tan importante que tenemos de rehabilitar nuestros edificios. Existen muchas disposiciones, de ellas nos van a hablar con más detalle en la Oficina Verde. El Real Decreto más importante en el tema residencial, el 853 del 2021. La Orden 1429, que es de la Comunidad de Madrid, que es la que aprueba los programas 345, que son los que están actualmente en vigor. Plan Rehabilita Madrid 2022 o el 2023, que se aprobará brevemente. Pero independientemente de la disposición a la que nos acojamos, las dos ideas más importantes que os comentaba que quería dejar claro es que las ayudas necesitan de la intervención de los ingenieros para su consecución final. Por ejemplo, he puesto aquí un detalle curioso, que en la orden que antes os estaba comentando de la Comunidad de Madrid, la expresión técnico competente está citada 17 veces y la palabra técnico 53 veces. Con esto, pues no tengo nada más que decir de la intervención tan importante de los técnicos en la rehabilitación energética. Pero por otro lado, y aquí no me voy a extender porque ya lo ha dicho muy bien nuestro decano, los ingenieros tienen el deber de informar a sus clientes y además de concienciarles de la importancia de la eficiencia energética en el uso residencial. ¿Cómo interviene el ingeniero? Pues el ingeniero podríamos ver que interviene de tres maneras diferentes. En una parte formal, en la presentación de la solicitud, hay muchísimos documentos, todos de índole técnica, por supuesto, que se exige para poder presentar las ayudas y a modo de ejemplo, pues por el certificado de eficiencia energética. Después tenemos que intervenir en la edificación, porque no se puede quedar en teoría, evidentemente, los proyectistas tienen que desarrollar instalaciones de seguridad industrial, tienen que intervenir en la obra del propio edificio y mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, un proyecto de instalaciones térmicas en base al RITE. Y ya por último, os diría que tenemos también la obligación, los técnicos, los ingenieros en general, de buscar las mejores técnicas y soluciones constructivas para las instalaciones de seguridad industrial. Es decir, no nos basta con cumplir con la reglamentación vigente obligatoria, sino siempre hay que ir más allá. Entonces, tenemos que interrogar, preguntar si se puede hacer mejor, incluso superando la reglamentación existente, e investigar en este sentido. En el punto primero que comentábamos de la parte más formal, pues el certificado de eficiencia energética, como ya os comentaba, quizás sea uno de los más principales, porque como podemos ver en estos gráficos, pues hay que presentarlo tanto antes como después de la reforma. Y tenemos que mejorar la demanda en calefacción, en refrigeración, tenemos que subir la etiqueta energética del edificio y, sobre todo, tenemos que bajar el consumo de energía primaria no renovable. Bueno, pues también habría otra serie más de documentos, el libro del edificio, un proyecto de rehabilitación integral o varias declaraciones responsables que se obliga a que las firme el técnico y no el titular de la vivienda, como por ejemplo relacionadas con circularidad o que no vamos a hacer un daño significativo al medioambiente. Después, en el segundo apartado, cuando hemos dicho la intervención en la obra, es decir, tenemos que hacer proyectos, direcciones de obra, certificaciones, todas ellas relacionadas, pues, por ejemplo, pongo aquí algunos casos, cito algunos casos, pero serían muchísimos más. La sustitución de calderas por otras más eficientes, aire acondicionado con tecnologías de aerotermia, mejora la regulación y control de las instalaciones, mejorar la envolvente, cambiar las ventanas, que en esto hay muchas ayudas también, mejorar la eficiencia energética en iluminación o la principal, para nuestro punto de vista, que son las instalaciones solares fotovoltaicas. Y en los estudios técnicos, pues, es muy grato nombrar, en este sentido, que desde nuestro colegio hemos liderado una guía para analizar la seguridad y las estructuras de las instalaciones solares fotovoltaicas. Lo ha liderado nuestro compañero Manuel Fernández Casares, que está aquí presente del colegio, junto con profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido un estudio muy interesante, porque hemos utilizado también una norma americana que se basaba en pruebas de ensayos y para ver cómo se comportaban las estructuras de las instalaciones fotovoltaicas. Y hemos llegado a conclusiones muy interesantes y, de hecho, hemos solicitado en el registro del Código Técnico de la Edificación que se reconozca como un documento reconocido, porque además le hemos trasladado a un software para que sea más fácil su utilización. Sobre esto que lo comentamos a la Oficina Verde, que les pareció muy interesante, seguramente haremos una jornada específica solamente a hablar de este tema y seguramente también lo ampliaremos para las condiciones de protección contra incendio de las placas fotovoltaicas. Bueno, y dicho todo esto, pues, un poco reincidí en el tema de la parte de la ejecución de la obra, que todo se tiene que reflejar en un proyecto o en una memoria, tenemos que cumplir el Código Técnico de la Edificación, por supuesto, la Ley de Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, y todo ello firmado siempre por un técnico competente y, en su caso, visado, cuando el Real Decreto 1000-2010 así lo exija, que hay muchos casos donde, por supuesto, todavía es obligatorio el visado de los trabajos por el colegio profesional correspondiente. Tenemos que cumplir todos los reglamentos técnicos que afecten a las instalaciones, como el de instalaciones térmicas, que sería el principal, pero luego hay otra parte que tenemos que solicitar el visto bueno de la administración pública, tenemos que solicitar una licencia urbanística, presentar direcciones de obra, y en el caso de instalaciones de seguridad industrial, tenemos que presentarla en el registro de las EICIS. Esto es así en la Comunidad de Madrid, porque está externalizado a las entidades de inspección y control industrial, en otras comunidades, pues, será directamente a la Dirección General de Industria. Y luego, queríamos hacer una mención especial a los proyectos de rehabilitación integral. Desde el colegio entendemos que no debemos nunca focalizar un estudio de una instalación en particular y olvidar el resto del edificio, además de que si presentamos proyectos integrales de rehabilitación integral, también podemos incorporar la accesibilidad, la conservación, el mantenimiento, la digitalización de los edificios y todo esto también lo contemplan las subvenciones. Pero, sobre todo, lo que más nos preocupa un poco a los ingenieros y otros colectivos profesionales, por supuesto, que también tienen competencia en este campo, es que, lo que decía, por ejemplo, no podemos poner una instalación fotovoltaica en una cubierta sin estar seguro que esa estructura va a resistir ese peso o que no se va a volar la instalación fotovoltaica. O no podemos hacer un búnkel de aislamiento del edificio sin tener en cuenta que tiene que estar ventilado porque hay que cumplir un documento HS del Código Técnico, hay que cumplir un RITE y todos tenemos muy reciente el problema que tuvimos con el COVID, que precisamente los contagios se producían en interiores porque no tenían las medidas de ventilación necesarias. Por eso, nosotros animamos que estudiemos el edificio ya que acometemos el edificio y no hagamos solamente un tema parcial, por ejemplo, cambiar las ventanas, no, llamemos a un ingeniero que ese estudio también es un coste subvencionable y que nos analice el edificio en conjunto porque a ver si por arreglar una instalación vamos a estropear otra. Y después, todos estos trabajos, esto ya lo he dicho porque un poco estoy comentando más que leyendo en sí la diapositiva, lo pueden hacer los ingenieros técnicos industriales y los honorarios, recordar, como ya he dicho, que son costes subvencionables, también los gastos de gestión de la tramitación de las ayudas y como os comentaba antes que esto necesita una licencia urbanística, también comentaros por último que el colegio tiene una entidad colaboradora urbanística con el Ayuntamiento de Madrid, una IQ, donde podremos solicitar la licencia urbanística que la tenemos aquí en nuestra misma sede social, se llama E-City y nada, pues nos animamos a que la utilicéis para las tramitaciones de las licencias. Y nada más, ya cedo la palabra a Elizabeth Palomo que continuará con las ayudas de la Oficina Verde. Muchas gracias, gracias. Antes de nada, agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid por la invitación a este evento, fruto del acuerdo de colaboración que se firmaron hace unos meses entre la Oficina Verde y ellos. Y bueno, pues como decía, es un placer estar aquí y bueno, pues en la próxima os esperamos también allí en nuestra sede para continuar con las jornadas. Para quien no lo conozca todavía, voy a explicar pues qué es la Oficina Verde, ¿no? Pues la Oficina Verde es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, en concreto del Área Delegada de Vivienda. hace un año y medio aproximadamente que se puso ya en funcionamiento con objeto de explicar a los ciudadanos de Madrid la importancia de la rehabilitación energética residencial, porque hay que rehabilitar, dar a conocer todos los beneficios y por supuesto todas las ayudas que hay dentro de este ámbito. Voy a aprovechar para proyectar un vídeo que se hizo en la inauguración de la Oficina Verde. Es un vídeo muy breve, pero bueno, resume muy bien todo lo que hacemos. Creo que no se oye. Bueno, pues me temo que no vamos a poder ver el vídeo. Bueno, podemos ver el vídeo, pero no se escucha. Vale, no hay nada. Simplemente, pues explicamos que, bueno, pues resolvemos desde explicar en qué consiste una factura energética, en qué consisten las ayudas que hay en el ámbito municipal, en los europeos, estatales, pero bueno, también, pues que puede hacer un ciudadano de a pie en su casa para mejorarla desde el punto de vista energético, ¿no? Pues damos este tipo de asesoramiento en la Oficina Verde. De hecho, tenemos nuestros objetivos principales marcados desde el principio, uno de ellos es la atención personalizada, normalmente con cita previa para resolver este tipo de cuestiones que os decía, pero también llevamos a cabo una importante colaboración público-privada, es un punto de encuentro entre profesionales del sector, aquí en la foto veis una imagen de nuestro salón, donde semanalmente hacemos jornadas con asociaciones, colegios profesionales, pero también con comunidades de propietarios, porque al final son ellos los que tienen que tomar la decisión de hacer una obra y es importante convencer a las comunidades de propietarios y también a los administradores de fincas para que se llenen a cabo. Y por supuesto, pues también llevamos a cabo una colaboración con distintas entidades, universidades y formamos parte de distintos proyectos pilotos. ¿Por qué hay que rehabilitar? Le decía antes la gracia, el parque inmobiliario de consumo energético, un tren que ha reducido un 40% y casi un 40% del consumo total de la energía se lo lleva al parque inmobiliario residencial. El de España y el de Madrid en particular es un parque realmente envejecido. O sea, urge rehabilitar. Urge rehabilitar por el medioambiente para reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero pero también por nuestra salud. Y no solo por eso sino porque cuando rehabilitamos ganamos confort, confort térmico y confort acústico en nuestra vivienda. Por supuesto, reducimos la factura en la parte económica es primordial. Hablamos de cifras entre 30 y 60% pero con una realización integral total podemos incluso superar ese aumento del 60% de la factura. Y otra parte fundamental que también es nuestro consejo que es la revalorización del mueble cuando una vivienda o varios bloques por efecto llamada se rehabilitan el barrio entero aumenta de valor. La empresa municipal de vivienda y suelo tiene experiencia de barrios enteros de Madrid de grados donde se ha llevado a cabo una rehabilitación integral total y el barrio es otro totalmente diferente y por ende es un efecto de llamada para que la gente vaya a vivir allí y por supuesto tu vivienda va a aumentar muchísimo valor y solo por eso merece la pena rehabilitarlo aparte de por otro que he comentado. Os vamos a explicar un poco el recorrido de la oficina verde en este año y medio de andadura pues hemos atendido casi 2.000 consultas en un año entre particulares y empresas hemos tenido más de 6.000 consultas en la web realizado más de 40 jornadas en formato híbrido presencial hemos asistido a ferias internacionales como Reveal Sima volveremos a estar ya hemos estado en Reveal hace un par de semanas y vamos a estar también en Sima en el mes de mayo y en todos los eventos donde nos invitan pues agradecidos de ir y explicar lo que hacemos ¿no? pues colegio de aparejadores colegio de arquitectos hoy aquí colegio de ingenieros técnicos industriales pero bueno también hemos participado de diversas plataformas del convenio Madrid 360 Solar y la verdad es que cada vez de más iniciativas ¿vale? la hoja de ruta que nos hemos marcado pues de aquí a 2030 ¿no? para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible iniciamos la andadura de la aficina verde con tres grandes asociaciones del sector que son ANESA, ANER y ANDIMAP y a fecha de hoy por suerte se han sumado 17 más con lo cual ya la aficina verde tiene un convenio de colaboración público-privada con 20 entidades del sector aquí tenemos cuáles serían por supuesto el colegio de ingenieros técnicos industriales tenía que estar porque entre todos nos nutrimos de conocimiento hacemos un efecto llamado un efecto de bola de nieve para que la rehabilitación energética cale en el ciudadano ¿no? entonces cuantos más agentes seamos hablando de esto muchísimo mejor os quiero comentar una iniciativa que se ha desarrollado desde hace tres meses aproximadamente tres o cuatro que es acercar aún más la rehabilitación al ciudadano bueno pues la iniciativa ha consistido en llevar la aficina verde a pie de calle entonces aquí veis los distintos desplazamientos de Madrid en los que ahora mismo estamos esta semana en concreto estamos en Fuencarral El Pardo hemos hecho ya una primera vuelta por los 21 distritos de Madrid en emplazamientos pues como puede ser a la salida de la Boca del Metro en Pleno Atocha en la Plaza de Mancloa a la salida del Centro Comercial La Baguada sitios de mucha afluencia de gente porque no todo el mundo está en el tema de las redes sociales ni el tema online como estamos hoy entonces tenemos que conseguir llegar a los barrios por eso nos estamos desplazando por todo Madrid ¿vale? entonces esta iniciativa también quería que la que la conociéreis ¿vale? y bueno qué duda cabe que si hay ayudas pues pues al ciudadano le cuesta menos rehabilitar el momento es ahora porque hay una cantidad de ayudas muy generosas de distinto ámbito y aprovecho para presentar a mi compañero José Uruguru que va a ser el que os va a explicar qué ayudas hay en este momento dentro del ámbito de la rehabilitación energética residencial bueno buenos días a todos me sumo al agradecimiento hacia el colegio por lo bien que nos han tratado siempre desde el municipio y a todos los que estáis aquí presentes por participar en la jornada a nivel de ayudas hemos dividido digamos en varios bloques en función de la tipología y digamos del tipo de administración que las gestiona empezamos con Ayuntamiento de Madrid más a nivel local luego subimos un poco de nivel y llegamos a la Comunidad de Madrid revisamos los fondos europeos y finalmente el panorama que puede tener la administración del Estado a nivel de deducciones en los impuestos que pueda tener en el nivel de Ayuntamiento de Madrid tenemos el plan Rehabilita que es el plan estrella aquí hemos nombrado el plan anterior que es el de 2022 que está ya vencido pero que es un poco el referente a nivel de líneas de actuación ahora lo veremos con poco más de detalle el año pasado fueron 53 millones de euros y hubo una línea de actuación nueva que era con especial hincapié en energías renovables proyectos de energías renovables también hay un plan que se transforma tu barrio que está dedicado a digamos que dos barrios que se han dividido en dos zonas que es el poblado dirigido de Orcasitas y la meseta de Orcasitas y el barrio San Pascual es un programa de 3 millones de euros con un millón de euros para cada uno de los barrios y en vigor está el plan ADAPTA 2023 que ahora lo vamos a ver con detenimiento el plan renoveo de calderas comunitarias de Madrid 360 y la deducción en el IBI para instalaciones de energía solar que supone una reducción del IBI de 50% entre 3 años y próximamente como acabamos de comentar será en fase de tramitación el plan rehabilitada de 2023 a nivel comunidad de Madrid hay un plan anterior aunque está realmente muy terminado hace muy poco tiempo que es el 31 de marzo que es el plan renoveo de calderas y calentarios individuales este plan que está agotado se estima que en breve va a salir una nueva convocatoria de 5 millones de euros con los mismos condicionantes que el plan anterior a nivel fondos europeos hay dos grandes reales decretos que llevan año y medio bueno en el caso de 8477 año y medio ya que es el de rehabilitación energética de entornos edificios y viviendas ya existentes y el de autoconsumo básicamente autoconsumo para el sector residencial y sectores productivos y en el nivel de administración del estado hay una ley de 2010-2022 que englobó el real decreto ley 19-2021 que básicamente lo que permite es la deducción en la IRPF de todas las obras realizadas a nivel de rehabilitación energética con cualquiera de los fondos anteriores como comentábamos en el Ayuntamiento de Madrid el plan rehabilitado 2022 lo utilizamos como referente aunque está finalizado porque lleva tres años de desarrollo este plan con unas líneas de adaptación muy parecidas entonces nos da un poco de soporte documental sobre lo que va a ser el plan de este año 2023 este plan divide la ciudad en dos zonas zona CETU y zona CIRE ahora veremos un poco cómo se busca en qué zona está cada edificio dentro de la ciudad y comparte líneas de actuación como son la accesibilidad conservación eficiencia energética y salubridad la diferencia entre estar en zona CETU en zona CIRE supone tener un mayor porcentaje de subvención en cada una de las líneas de actuación así por ejemplo en zona CETU se puede llegar a un 75% en accesibilidad a un 60% o un 70% en eficiencia energética lo cual es una gran ventaja el año pasado hubo una novedad en cuanto al desglose de líneas de actuación que fue el aporte de un proyecto de un programa de 2,8 millones de euros para eficiencia energética desglosado en subvenciones para energías renovables en general y básicamente comunidades energéticas donde se subvencionaba hasta con un 90% la instalación de energías renovables en comunidades energéticas legalmente constituidas o hasta 70% de estudios técnicos previos para llegar a la comunidad energética y este plan de ayudas estaba habilitado para cualquier zona de la ciudad zona CETU o zona CIRE para determinar como comentábamos antes en qué zona de la ciudad nos encontramos el ayuntamiento ha habilitado un buscador de zona CETU al que se accede a través de la página transforma.madrid el enlace no lo puedo ver muy bien aquí pero debería estar aquí arriba si está ahí arriba se enlaza directamente con la página de transforma.madrid y en la zona del plan rebelita Madrid 2022 tienes el enlace al buscador de zona CETU una vez que estás en el mapa general de toda la ciudad en la parte superior derecha de la pantalla tienes una especie de pestañita como una lagrimita que es un buscador solo tienes que poner el nombre de la calle y el número y te dice directamente si es zona CETU o zona CIRE Asimismo este año desde el mes de enero está habilitado por parte del ayuntamiento un visor de subvenciones que está colgado dentro del geoportal del ayuntamiento de Madrid al que se accede a través de la página web que está puesta ahí y aunque es un poco complicada os digo que entrando en Google y poniendo visor de subvenciones simplemente la primera búsqueda que te saca Google es el visor de subvenciones del ayuntamiento con lo cual no tiene ningún tipo de misterio entrar en él y una vez que estás en él tienes que entrar en el cuadro de mando la flecha verde indica el enlace del cuadro de mando este cuadro de mando tiene muchísima información informa justamente con un plano general de todos los distritos de Madrid con todas las todas las actuaciones que se han ido haciendo del plan rehabilita desde 2020 desde 2020 hasta 2022 y un acumulado de actuaciones de accesibilidad eficiencia energética conservación y salubridad cada uno de los puntitos en función del color que viene marcado aquí en el mapa corresponde a una actuación subvencionada por el ayuntamiento donde se puede pinchar en cada una de ellas ahora lo vamos a ver con más detalle en el siguiente de transparencia determina pues el coste de la actuación el presupuesto protegible la subvención que se ha otorgado al edificio el tipo de obra que se ha hecho las emisiones de CO2 ahorradas en fin mucha información aquí se puede ver además en los indicadores que pone el cuadro de mandos el tipo de actuación que se ha ido realizando en los tres años anteriores que cuál ha sido la más demandada generalmente la más demandada ha sido la extracción de ascensores la accesibilidad básicamente es la más demandada y luego la eficiencia energética esto se va balanceando un poco ya con el tiempo según van los requisitos de cada programa se van actualizando aquí vemos un pequeño detalle de uno de los edificios que se puede ir pinchando puedes pinchar en cualquiera de ellos y te dar información detallada de dirección si es zona CETO o zona CIRE la fecha de la adjudicación o de la publicación en el BOCAM el tipo de actuación que se ha hecho si es de accesibilidad de eficiencia energética de conservación el porcentaje de ahorro en emisiones de CO2 de energía en clave de suero habitado al año en fin toda la información de cada proyecto otro plan que está activo actualmente en el Ayuntamiento de Madrid es el plan Cambia 360 lleva ya algunos años también de desarrollo y este año está dotado con dos millones de euros se puede pedir desde el día 24 de marzo hace ya tres semanas que está activo hasta el 24 de noviembre en el caso de una de las líneas de actuación un poquito antes pero bueno en cualquier caso 24 de noviembre y tiene tres líneas de actuación para calderas de gasóleo cambiar calderas de gasóleo es prácticamente todo el total del por supuesto 1.800.000 euros para cambiar instalaciones de gasóleo existentes por sistemas de alta eficiencia conectadas a redes de suministro urbanas es decir gas natural o electricidad también para terrazas sin emisiones se subvenciona la institución de instalaciones de aparatos de calefacción por combustión todo lo que hemos contemplado muchas veces en las terrazas de las cafeterías etcétera que tienen estufas que funcionan con combustibles fósiles que tienen unas emisiones pues todo eso también está subvencionado con 100.000 euros para cambiarlo por aparatos que no produzcan calor con emisiones locales y por último para cambiar sistemas de calefacción y ACS sin emisiones aparatos que si tienen emisiones se puedan cambiar como por ejemplo con aerotermia comentar que estas líneas de ayudas del cambio 360 se tiene que gestionar a través de la asociación agremia que también forma parte del convenio de la aficina verde y como media se subvenciona el 60% de la inversión incentiva a un euro otro plan que está activo en este momento es Planadapta Planadapta 2023 que está dirigido a personas con discapacidad de algún tipo o sensorial o intelectual o que tengan enfermedades raras consideradas como enfermedades raras en este caso el mínimo de discapacidad que se puede que se tiene que demostrar es el 33% que incluya un grado de movilidad reducida positivo o que sea de carácter sensorial también personas con discapacidad visual igual o superior al 65% o personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% asimismo se subvencionan obras en locales ubicados en planta baja de edificios de uso residencial el plazo de presentación empezó el día 28 de febrero y termina el 29 de mayo realmente queda como un mes y medio más o menos hay un importe de 4 millones de euros y igual que el plan rehabilita se anticipa por parte del ayuntamiento el 100% del coste de actuación que esté subvencionada la cuantía de las ayudas va en función del grado de discapacidad que tenga cada persona que lo solicite y más o menos en torno al 70% ahora vamos a ver algún ejemplo el 70% del coste de actuación se puede subvencionar hay que mencionar también que los mil primeros euros de la actuación están subvencionados al 100% aquí tenemos un cuadro un resumen de todas las soluciones que se pueden subvencionar como por ejemplo puede ser la adaptación del cuarto de baño incluyendo el cambio de bañera a ducha que es algo muy demandado las soluciones especiales para personas con enfermedades raras como sistemas de criminalización para necesidades adaptadas de control térmico adaptación de puertas o pasillos para que puedan caber sillas de ruedas por ejemplo la adaptación de la cocina instalación de domótica en fin una serie de actuaciones es que en las viviendas y en los locales son muy demandados por personas que tengan este tipo de discapacidad o de enfermedad y son otras acciones subvencionadas aquí hay un par de ejemplos uno desde un caso de un vecino que tiene un piso y luego otro propietario de un negocio en un local comercial en el primer caso pues una persona que tiene un hijo con una enfermedad rara solicita una obra tiene que hacer una obra para adecuar la vivienda con un presupuesto de 4.000 euros de esos 4.000 euros como hemos comentado anteriormente los primeros euros están subvencionados al 100% el resto está subvencionado al 70% con lo cual de los 4.000 euros es 1.000 subvencionados al 100% y el resto es 3.000 subvencionados al 70% con lo cual lo que acaba pagando el usuario son 900 euros nada más en el caso del local comercial con un presupuesto de adaptación de 15.000 euros tenemos los primeros 1.000 subvenciones al 100% y el 70% de los 14.000 restantes serían 9.800 con lo cual acaba pagando 4.200 de los 15.000 iniciales y por último en el Ayuntamiento de Madrid tenemos las instalaciones solares el IBI la reducción del IBI en instalaciones solares en general solares térmicas y solares fotovoltaicas hemos puesto un par de ejemplos de reducción del IBI si es vivienda unifamiliar o una comunidad de propietarios en el caso de una vivienda unifamiliar hemos contemplado un presupuesto en ejecución material de 5.000 euros más o menos una vivienda unifamiliar que paga en torno a 700 euros de IBI por lo cual la bonificación del IBI el 50% sería en 350 años que a 3 años serían 1.050 y el límite de bonificación sería el 50% del presupuesto de ejecución material se coge el menos de los dos datos ¿vale? en este caso sería 1.050 con lo cual la cantidad bonificada en el IBI sería 1.050 euros durante 3 años en general en total en el caso de que sea una comunidad de propietarios hemos cogido un caso que además es un caso real que nos ha llegado a la Oficina Verde hace un tiempo que es un presupuesto de ejecución material de 27.000 euros y 100 vecinos que forman la comunidad de propietarios paga cada uno de ellos 700 euros de IBI la bonificación del 50% serían 350 y a 3 años serían 1.050 sin embargo el límite de la bonificación menor de los dos en este caso es para el 50% del presupuesto de ejecución material repercutido a cada vecino cada vecino paga 27.000 y partido por 100 que son 270 el 50% de esa cantidad son 125 euros que es la cantidad bonificarse en el IBI parece menor lógicamente pero también el coste por usuario en una comunidad de vecinos de 100 vecinos el coste por usuario y instalación es también bastante más bajo en cuanto a la comunidad de Madrid actualmente tiene activo el plan renove de calderas y calentadores individuales cuyo primer plazo está vencido del 31 de marzo pero se espera una segunda convocatoria con 5 millones de euros que es prácticamente igual que la primera con las condiciones iguales que la primera convocatoria digamos que la subvención llega hasta 350 euros para cambiar a calderas de condensación y hasta 150 euros para calentadores estancos de bajas emisiones de óxidos de nitrógeno con un límite del 25% para cada nuevo fondos europeos aquí está lo gordo de las subvenciones la orden 853 el orden 1429 del real 1853 que ha sido actualizada recientemente con la orden 49 2023 de 27 de enero para simplificar un poco sobre todo los programas 3 y 4 básicamente la cantidad digamos de presupuesto total que hay asignado para cada programa 3, 4 y 5 de los que se ha salido convocatoria hace ya casi un año son estas aquí 94 millones para el programa 3 8 millones para el programa 4 y 6 millones para el programa 5 actualmente las cantidades del 3 y 4 superan con creces el presupuesto total esto no quiere decir que este dinero esté ya digamos comprometido sino que es la suma de las concesiones y los importes solicitados en los expedientes de tramitación puede ser que estos expedientes estén todos perfectos y realmente entonces el importe solicitado sea ese o puede que no entonces se libere algo de dinero para que haya digamos oportunidad para más proyectos decir que del programa 3 hay un requisito fundamental por parte de la comunidad de Madrid que es una reducción del 35% de la demanda de calificación y refrigeración del edificio y un mínimo de un 30% en la reducción del consumo de energía primaria no renovable a partir de aquí tenemos tres escalones en cuanto al límite de subvención si el ahorro energético está entre el 30 y el 45% el importe de subvención es el 40% con un máximo de 6.300 euros por vivienda si el ahorro en consumo de energía primaria no renovable está en 45% el 60% la subvención llega al 65% con el máximo de 1.600 euros por vivienda y si supera el 60% de ahorro llegas al 80% de subvención con un máximo de 1.800 euros por vivienda para el programa 4 el coste mínimo de las obras a ejecutar es de 1.000 euros y el máximo que te pueden llegar a dar es de 3.000 contemplando el 40% del coste de actuación y como requisito fundamental tienes que cumplir que uno de los tres requisitos siguientes que se reduzca la demanda un 7% en calefacción y refrigeración o un 30% el consumo de energía primaria no renovable o si hay un cambio de ventanas que es una adaptación muy demandada en el programa 4 las ventanas cumplan el código técnico de la edificación en el programa 5 el libro de edificio y el proyecto existente llega a la cantidad a subvencionar hasta 30.000 euros en el caso del proyecto el programa 6 y el programa 2 no han salido y el programa 1 está a punto de salir ahora también lo comentaremos con un poco más de detalle la solicitud del programa 3 esto es un poco simplificado porque la documentación es extensa aquí faltan los anexos etcétera pero no puede no cabe todo en la diapositiva básicamente queremos centrarnos en las novedades que ha supuesto la orden 49 de 2023 que ha simplificado dos temas por un lado la presentación del proyecto como tal como requisito fundamental ha rebajado un poco las necesidades en sí y lo ha dejado para más adelante en el caso de que es alguna solicitud se puede presentar sin proyecto y dejarlo todo con una declaración responsable conforme lo vas a presentar después de manera que en tres meses si te conceden posicionalmente la ayuda puedas presentar en ese plazo de tres meses el proyecto el certificado energético inicial y su justificante de registro el final el contrato o la oferta aceptada las tres ofertas en caso de que supere 40.000 euros la obra lo cual no va a estar habitual y el justificante de solicitud de licencia o declaración responsable equivalente según lo que pide el ayuntamiento esto antes no se podía hacer antes había que presentar toda la documentación en fase de solicitud lo cual también un poco realizaba el proceso en sí dejarlo todo más adelante digamos que permite que el usuario se centre un poco más en pedir la ayuda de manera directa y luego si llega a una preconcesión de la ayuda pueda dedicarse durante tres meses a preparar todo el tema este es un tema que es crítico y luego lo último que también ha mejorado es a nivel solicitud de licencia urbanística pues algo parecido presentas una digamos una declaración de que la vas a presentar en caso de que te concedan la ayuda y tienes tres meses para presentarla en el caso del programa 4 la novedad fundamental se ha centrado en el proyecto de la actuación es decir es un programa exigente en cuanto a documentación para el relativamente poco dinero que concede el programa en sí y lo que se ha hecho ha sido rebajar los requisitos que solicitaba la comunidad de Madrid a nivel de proyecto y lo ha dejado en una memoria justificativa la memoria tiene que tener la documentación siguiente una descripción de la actuación un presupuesto desglosado y unos planos también tiene que incluir la cuantía de la ayuda esto simplifica bastante la solicitud en sí el resto de documentos como aparecen aquí pues siguen exactamente igual la nota simple el acuerdo entre propietario y arrendatario ese tipo de cosas los han dejado un poco exactamente igual y en el programa 5 pensamos que está exactamente igual que antes con lo cual a nivel libre del edificio y proyecto los documentos a solicitar aparecen aquí no voy a nombrarlos todos porque realmente es un poco farragoso quedan en la presentación para que cualquiera lo pueda consultar y aparte de esto pues también la comunidad de Madrid igual que los programas 3 y 4 comprueba de oficio datos como el NIP del solicitante la información catastral certificado está la corriente de pago de asociación social y el jefe tributaria esto lo comprueba de oficio la comunidad de Madrid salvo que se diga expresamente lo contrario en falsa insuficitud por parte del ciudadano y el programa 1 que está ya casi casi inminente en su publicación de la convocatoria pues las bases de digamos del 853 del 853 son muy parecidas o prácticamente iguales que el programa 3 en el caso de la ciudad de Madrid se han cogido cuatro entornos residenciales programados cuatro RRPs uno está en Usera que son el poblado dirigido y la meseta dirigida a Orcasitas en Carabanchel está la colonia de la prensa y la colonia Eugenia de Montijo y la colonia en Parque Terciuterol en Latina está Porto Chico y en Focarral El Pardo este entorno que está ahí señalado Cabe destacar que igual que los porcentajes de ayudas son exactamente iguales las cuantías de las ayudas son superiores al programa 3 de manera que se pueda llegar de un mínimo de 8.100 euros por vivienda hasta un máximo de 21.400 lo cual supera un poco los porcentajes de ayudas del programa 3 también hay un dinero para urbanizar o reurbanizar el entorno del mismo hay un 15% adicional y también se contempla la creación de oficinas de rehabilitación con 800 euros por vivienda que es algo parecido al programa 2 que no ha salido y como decimos este programa está en fase ya de prácticamente de salir la convocatoria así a nivel 477 esta es una foto de cómo están los fondos a día de antes de ayer los programas 456 que son los más demandados del sector residencial que más afectan a nosotros están en permanente lista de espera están casi en lista de espera desde el minuto 1 prácticamente porque se lanzó en noviembre 2021 y en diciembre ya había lista de espera el año pasado el gobierno inyectó dos veces fondos para sacar la lista de espera pero enseguida se vuelve a generar más porque hay mucha demanda muchísima demanda sin embargo hay una cosa curiosa y es que en los programas 1 o 2 sobre todo en el 1 y el 2 el dinero que hay conforme pasan los días digamos que se va incrementando un poquito y es entendemos que es porque hay expedientes que no están no están digamos que bien tramitados entonces ese dinero se libera y se incorpora al dinero remanente que queda para cada fondo este programa de ayuda se puede seguir presentando a los obtudos el 31 de diciembre de 2023 aunque los fondos estén agotados pero bueno siempre cabe la posibilidad de que el gobierno inyecte más dinero en cuanto a los programas 4, 5 y 6 pues el programa 4 el dinero que dan nosotros contemplamos siempre las casillas las filas 3 y 4 que son las más centradas en comunidades de vecinos y en viviendas unifamiliarias que lo van a afectar a nosotros en el caso de viviendas unifamiliarias para proyectos menores de 10 kilovatios el dinero que te dan son 600 euros por kilovatio pico instalado y en el caso de instalaciones de autoconsumo para comunidades y vecinos que van entre 10 kilovatios pico y 100 kilovatios pico son 450 euros por kilovatio pico en el programa 6 de renovables térmicas lo más habitual lo que más se demanda y lo que más se consulta a nivel de oficina verde son estaciones de aerotermia en este caso al aire-agua en este caso hay una ayuda de 500 euros por kilovatio con un máximo de 3.000 euros por vivienda esta es la ayuda más habitual que se suele pedir y en cuanto a sistemas de distribución pues para suelos radiantes la ayuda es un 600 euros por kilovatio con un máximo de 3.600 euros por vivienda y en el caso de nuevas distribuciones tipo cambio de radiadores para aerotermia son 550 euros por kilovatio con un máximo de 1.830 euros por vivienda cabe destacar que hay unas ayudas adicionales en caso de retirada de amiento o de presencia de marquesinas que son las cuantías que aparecen en el gráfico de abajo en la tabla de abajo esta transparencia es importante porque marca un poco que ayudas son compatibles con otras vemos que el plan rehabilita es compatible con el 853 lo cual es muy ventajoso para la ciudad de Madrid hace que en algunas ocasiones las ayudas recibidas supongan el 100% del coste de la obra luego veremos un ejemplo en el que con casos prácticos reales vemos que el 100% de la obra se puede llegar a cubrir sin embargo el plan rehabilita y el 477 instalaciones de autoconsumo por ejemplo no es compatible la ley la ley 10-2022 de introducción de unidad de RPF es compatible con todas las actuaciones anteriores el plan rehabilita el 853 y el 477 y a nivel fiscalidad el plan rehabilita computa a nivel impuestos es decir aumenta la base imponible en el IRPF sin embargo los reales decretos de los fondos europeos el 853 y el 477 pues no están exentos de esa tributación y por último la administración del estado pues tiene la deducción en el IRPF hemos hecho aquí un par de casos prácticos de deducciones en el IRPF el primero sería para una adaptación en el programa 4 y luego una para adaptación en el programa 3 el del programa 4 sería para un piso por ejemplo donde se hace un cambio de ventanas una adaptación muy habitual en el programa 4 y que es muy solicitada por el ciudadano suponemos un coste de la obra inicial de 12.000 euros la adaptación subvencionable sería en 3.000 porque se ha llegado a la conclusión mediante el sistema energético que se reduce un 7% la demanda de calefacción y desfixión del piso con lo cual estamos en el máximo de la concesión de la ayuda que son el 40% de 11.000 supera los 3.000 euros con lo cual 3.000 es la cantidad máxima a subvencionar el pendiente a pagar sería la diferencia entre 12.000 y 13.000 y 3.000 con lo cual serían 9.000 euros y la reducción en el IRPF estamos en el primer tramo de reducción del IRPF que es el 20% que condiciona que supone para Hacienda la primera entrada el 20% de 9.000 euros son 1.800 euros que es la cantidad que te puedes deducir que tú vas imponible en el IRPF en el caso en el caso del programa 3 una actuación de por ejemplo un SAT en un edificio con un costo de la obra de 1.100.000 euros y 40 vecinos vemos que con esta actuación se llega al máximo de ahorro energético en el programa 3 con lo cual se puede llegar al 80% de subvención el 80% de esa cantidad suponen los 880.000 euros pero como la inversión está topada la subvención está topada a 18.800 euros por vivienda pues entonces la inversión subvencionable sería el 752.000 que sería esa inversión por vivienda por 40 viviendas el pendiente a pagar sería la cantidad total de la obra menos la subvención y la deducción en el IRPF sería el 60% de esa cantidad a pagar que serían 208.000 euros entre 40 vecinos vecinos salen 5.220 euros estamos en la tercera en el tercer eslabón de la deducción por IRPF que corresponde a edificios en sí el 60% esta deducción tiene un máximo de 15.000 euros a dividir en 3 años 5.000 euros cada año como son 5.220 euros pues 5.000 euros máximo el primer año y la cantidad restante para el segundo año bueno pues ahora a partir de ahora los aspectos técnicos y los casos prácticos que nos quedan por ver los va a comentar de nuevo mi compañera Elizabeth gracias Pepe pues efectivamente voy a comentar la importancia de los aspectos técnicos bueno ya lo decía gracias al principio de su presentación por suerte la base de todos estos fondos pues el papel del técnico está en el centro porque sin él no puedes acceder a la ayuda comentaba también los certificados energéticos veía que también había unas diapositivas parecidas donde ponía pues certificado energético antes certificado energético después tenemos que hacer un cálculo de cómo se reduce la demanda y cómo se reduce el consumo de energía primaria no renovable primero porque tanto para la orden de 1429 como para el plan rehabilita y la deducción del IRPF voy a necesitar poder ver cuánto se reduce esa demanda energética y en el caso de la orden 1429 y las deducciones en el IRPF también necesito saber cuánto se reduce el consumo de energía primaria no renovable esos certificados energéticos pues los tienen que hacer técnicos técnicos competentes vale vamos a ver unos cuantos casos prácticos vale ya ha avanzado antes Pepe de ver al final lo que le importa a la gente cuánto pagaría por una obra basada en cálculos reales y algunos estimativos pues tenemos la obra típica de un bloque en una comunidad de vecinos donde hacemos un sistema de aislamiento térmico en fachada y cubierta como consecuencia de esa actuación va a haber una reducción importante de la demanda hasta el punto de que va a estar por encima del 35% que es el requisito que nos exige la orden 1429 para poder acceder al menos al tramo más bajo de la ayuda en este caso en concreto como además se redujo el consumo de energía primaria no renovable un 56% entraríamos en el tramo medio de la ayuda donde me van a subvencionar un 60% del coste de la obra de forma que sobre un presupuesto de obra de 209.000 euros aplicó la subvención correspondiente 135.850 que dividido entre el número de vecinos pues me sabe la subvención por vivienda y cuánto saldría a pagar por vecino pues algo más de 3.500 lo bueno de estos fondos europeos que vamos a ver en el siguiente ejemplo es que cuanto más actuaciones haces más barato le sale a pagar al ciudadano de forma que el mismo caso de antes le incorporamos un sistema aerotermia centralizada el coste de actuación lógicamente me va a subir a 311.700 euros pero es que voy a mejorar en el consumo de energía primaria no renovable ya no voy a estar en el tramo medio en un 56% sino que voy a estar en una reducción de un 79% esto que me va a permitir me va a permitir llevar al tramo alto donde me dan un 80% el coste de la obra con un límite 18.800 euros por vivienda de forma que haciendo los cálculos me encuentro que donde antes eran 3.600 euros a pagar ahora son 3.117 y he hecho un edificio más eficiente porque antes partíamos de una letra de consumo bueno partíamos de una G con aislamiento estábamos una E y ahora estamos en una C lógicamente pues mi edificio va a ser mejor añado más actuaciones me sale menos y luego en la factura energética también voy a pagar menos por eso nosotros animamos a no quedarnos cortos y apostar siempre por una rehabilitación integral total que también es algo que ha comentado al principio Gracia vamos a ver otro caso práctico en este caso del programa 4 que es el de menos importe como bien ha comentado también antes Pepe el cambio de ventanas es lo más habitual pero también puede ser por ejemplo un equipo de aerotermia porque con él puedes reducir el consumo de energía primaria no renovable un 30% y podrías entrar también en el programa 4 o por ejemplo hacer como en este ejemplo un insuflado en la tabiquería por medio de una proyección de EPS es otra situación que está subvencionada si consigues reducir la demanda de calefacción y refrigeración en más de un 7% en este ejemplo real se ha conseguido con lo cual me subvencionan un 40% del coste de la obra limitado a 3000 euros es la ayuda menos generosa pero también es la que menos requisitos energéticos te demanda y es la única que un atítulo individual puede hacer sin ponerse de acuerdo con la comunidad de propietarios vamos a ver otro ejemplo de una vivienda unifamiliar las viviendas unifamiliares para estos programas de ayudas tienen una ventaja primero que no te tienes que poner de acuerdo con tus vecinos y segundo que puedes ir al programa 4 o al programa 3 en este caso en concreto esta vivienda unifamiliar ha ido al programa 3 ha hecho una actuación de un aislamiento térmico en facha de encubierta como consecuencia de eso ha reducido la demanda en más de un 35% hasta el punto que ha mejorado en tres letras en la parte de la demanda del certificado energético no solo eso sino que también instaló paneles fotovoltaicos con lo cual el consumo de energía primaria no renovable se redujo en un 76% este sería el caso en el que recibiría el máximo de la ayuda el 80% pero limitado a esos 18.800 euros en este caso como la menor de las dos cantidades eran 18.800 euros pues esta fue la subvención que recibió si restamos el presupuesto de la obra respecto a la subvención esta persona pagaría como consecuencia de estas actuaciones 6.883 euros por la vivienda por las obras ¿qué ocurre si esta vivienda unifamiliar se encuentra en el municipio de Madrid? pues que se puede beneficiar del plan rehabilita que como he comentado antes Pepe es compatible con los fondos europeos con el real decreto 853 que es la orden 1429 pues esta misma obra que está desarrollada que hemos visto en la diapositiva anterior cuando le sumamos el plan rehabilita como se ha reducido más de un 50% la demanda o dos letras estaríamos en la parte de que el 70% de la eficiencia energética que es la parte del aislamiento me lo van a subvencionar de forma que la parte del aislamiento son 14.600 euros aplicamos el 70% y me da 10.000 euros pero como el máximo son 8.000 me quedaría con los 8.000 la parte de paneles fotovoltaicos en el plan rehabilita es un poquito diferente a la orden 1429 porque hay un apartado específico para energías renovables como se ha explicado anteriormente aplicamos el 80% del costo de los paneles fotovoltaicos 11.083 el 80% me daría esta cantidad 8.866 y voy a sumar las dos bueno pues según el plan rehabilita tendría una ayuda de 16.866 ¿qué pasa si sumo la ayuda de la orden 1429 y del plan rehabilita pues me voy a 35.000 euros es decir me voy por encima del presupuesto de la obra lógicamente no me van a pagar más dinero pero me van a pagar el 100% del presupuesto de la obra vamos a irnos ahora a otro ejemplo de esta misma vivienda ni familiar pero no que está no está en en Madrid ciudad sino que está pues en la comunidad de Madrid bueno pues seguiría aplicando la orden 1429 pero hay que recordar ya se ha comentado antes que están las deducciones en la IRPF pues vamos a ver cómo aplicarían las deducciones en la IRPF por ser una vivienda unifamiliar y haber reducido más de un 30% el consumo de energía primaria no renovable la aplicaría un 40% de la parte no subvencionable o sea sería un 40% de lo que tendría que pagar que son estos 6.873 euros y esto me da una cantidad que son 2.753 pero es que además hay que pensar que por ser energía solar el IBI no solo en Madrid sino en muchos municipios del entorno cambia un poquito en unos es el 50% a 3 años en otros el 30% a 10 años nosotros lo hemos basado como si fuera el 50% a 3 años bueno pues me cojo la parte del coste de los paneles fotovoltaicos que son estos 11.000 euros suponiendo un IBI de 700 la mitad del IBI son 350 durante 3 años son 1.050 la limitación ya lo explicaba antes Pepe limitado al 50% del presupuesto de ejecución de material me quedo con el mínimo de las dos cantidades 1.050 con lo cual a los 6.883 euros que tendría que pagar le tengo que quitar las deducciones en el RPF y le tengo que dedicar el IBI de 3 años con lo cual de una obra de 25.000 euros termina pagando el ciudadano solo 3.000 euros y estos serían los casos prácticos os animo a que entréis en la página web de la oficina verde en el apartado de ayudas donde lo tenemos todo también perfectamente desglosado y bueno pues cualquier duda que tengáis siempre nos podéis consultar escribirnos por correo llamarnos por teléfono o visitarnos de forma de forma presencial y bueno pues ahora vamos a ver el chat porque creo que hay algunas preguntas animo a a Gracia y a Pepe si quieren subir para entre todos pues ver un poquito pues todas las todas las preguntas que hay vale vale las primeras están relacionadas con el audio pero veo que luego ya se solucionado si estará disponible la presentación para los colegiados si estará disponible porque las noticias de la página web que colgaremos la celebración de esta jornada pondremos el enlace con las diapositivas vale nos preguntan también si se solicita alguna ayuda del fondo europeo se pueden obtener el beneficio del IBI de todas maneras si se podrían vale esto está por un lado luego nos pregunta ¿se podría ayudar la ayuda Adapta 23 para la transformación de un local a viviendas adaptadas mientras se tramita la licencia bueno esta es un poquito complicada esta mejor la vamos a consultar con el área delegada esta hay que consultarla directamente con quien tramita el plan claro porque es un poquito sí es especial y la misma es en caso negativo en que la licencia tarde un año más se considera apropiadas las facturas de hace uno o dos años yo animo a la persona que ha preguntado en el chat que nos escriba por correo nosotros es algo muy específico preferimos trasladar trasladar la consulta antes de antes de responder vale aquí dejo vuelvo a poner la pantalla con nuestro correo oficina o bueno que nos llame por teléfono también podría también podría ser y voy a ver sí creo que tenemos alguna más a todos se puede solicitar la subvención si la obra e instalaciones están ejecutadas sí me imagino que se refiere a la de o el rehabilitat no está activo o sea la de la orden 1429 sí de hecho contempla obras con carácter retroactivo desde febrero del 2020 se pueden se pueden solicitar efectivamente vamos a ver si hay alguna pregunta más creo que sí la solicitud de los programas 3 y 4 del fondo europeo se ha de realizar antes de iniciar durante o finalizar las obras pero que acabamos de responder ahora mismo realizar antes durante y después simplemente hay que rellenar un anexo en el que se indique justamente en el estado en el estado en el que está la obra en sí el plan adapta exige llevar empadronado en la vivienda el plan adapta sí tienes que estar empadronado en la vivienda recordar que el plan adapta también aplica a locales comerciales esto es importante locales comerciales también pueden aplicar al plan adapta dentro de lo que sería el bloque el ámbito residencial vamos a ver vale por lo que no puede uno estar empadronado en un local a transformar no claro efectivamente se ha respondido solo a la pregunta la respuesta sí la otra respuesta sí vale vamos a ver si se anima más gente sí yo quería comentar justamente que es una duda muy recurrente que nos consultan en la oficina verde con respecto a las ayudas y las deducciones son cosas diferentes tú puedes recibir ayudas de varios tipos y las deducciones fiscales son algo totalmente diferente a las ayudas en sí son completamente compatibles porque una cosa es una deducción o un impuesto y otra cosa es una ayuda recibida son compatibles completamente nos siguen preguntando es al hilo de lo de la adapta y lo del empadronamiento con lo que para una transformación no se podría recibir ayuda no normalmente no no sé tienes que hacer la transformación o el cambio y luego ver si aplica la ayuda efectivamente sí eso también pasa con el plan rehabilitada donde se deja claro que es para obras de vivienda habitual sin que haya una transformación de la propia vivienda en otro tipo de uso efectivamente de uso en principio creo que no no hay nada más pues si quieres dar por terminada gracias pues nada muchísimas gracias Elizabeth y José por vuestra presentación por venir a nuestra sede social que ya sabéis que es vuestra casa para lo que queráis bien para compartirla con nosotros o con cualquier otro colectivo lo podemos impartir desde aquí muchas gracias a todos los asistentes a los que están conectados y nada pues nos animo que os acerquéis a los colegios profesionales cuando tengáis dudas relacionadas con rehabilitación energética que se os va a dar un buen servicio muchas gracias a todos